El día de hoy hace referencia a la asesoría psicodeportiva. Estas asesorías están pensadas básicamente para los deportistas representativos de la UNAM, pero también para todos aquellos que realizan ejercicio físico, están dentro de un programa de activación física. También para todos aquellos que están en este momento de confinamiento, empezando a hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de acondicionamiento físico, y en ese sentido es que estos consultorios deportivos están enfocados a resolver todas las preguntas, todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tengan referente a temas emocionales, en este caso, el día de hoy, a temas que tengan que ver con alguna técnica, alguna estrategia, que sus propios entrenadores o sus propios psicólogos del deporte les hayan implementado para que tengan un programa de entrenamiento físico aunado o sumado a un programa de entrenamiento mental. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a hacer nuevamente una breve introducción a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está nuevamente con nosotros la maestra Angélica Larios Delgado. Fue esgrimista olímpica de Beijing 2008 en la especialidad de sable, medallista centroamericana y paramericana 2007-2011, instructora nacional de esgrima, Academia Nacional de Esgrima Italiana 2013, entrenadora del equipo representativo de esgrima de la DGDU, actualmente es presidenta de la Asociación Deportiva de Esgrima, tiene un máster en psicología del deporte y de la educación física y actualmente cursa doctorado en análisis experimental de la conducta en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha dado asesorías a equipos representativos de la UNAM. Gracias Alejandro, un gusto de estar aquí y poder ayudar a resolver dudas acerca de los aspectos psicológicos en la práctica del deporte. Alejandro, o creo que se le trabó un poco la conexión. Bueno, vamos a esperar a ver si ahorita vuelve la señal de Alejandro. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Angélica. Un gusto de estar aquí de nuevo contigo. Pues muy bien, Angélica, muchas gracias. Ya te estaba presentando Alejandro. Sí. Me ha gustado verte nuevamente en este panel de preguntas y respuestas, donde ya veo que algunos, bueno, ya se está conectando la gente y ojalá podamos resolver, aclarar o dar un poquito de guía en estas preguntas o dudas que tenga la comunidad, la comunidad universitaria y abierto, porque está abierto a todo el público. Me da gusto verte nuevamente, que estás bien, que tu familia está bien. Gracias, Carlos, igualmente. Ya volvió Alejandro. Ya regresamos, Alex. Para que acabes de presentar a Carlos. Audio, Alejandro. Buenos días otra vez. Continuamos con la presentación de Carlos Vázquez Villegas. Él es director de la consultoría En Tu Límite, enfocada a reclutar, capacitar y optimizar el factor humano dentro del ámbito empresarial. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene un diplomado en Psicología de la Actividad Física y del Deporte por parte de la CONADE, la CEP y la UNAM. Un certificado en Psicología de Alto Rendimiento por Club Barcelona de Fútbol. Maestría Internacional en Psicología del Deporte. Cuenta también con una maestría internacional en coaching deportivo. y cuenta con 20 años de experiencia asesorando selecciones nacionales, universitarias, empresas. Ahí estamos, nuevamente. Y además que esté asesoría. Y pues bueno, no hay si uno ¿Qué tenemos ahí otra vez? algunos problemas de conexión con Alex. Angélica, creo que tienes conectado tu micrófono, Alex. Angélica, ahí sí nos... Lo tengo, yo estoy, hable y hable y yo solita, yo solita me escucho. No, comentaba que sí, que ahorita pues la conexión a internet pues obviamente está saturada tanto en nuestras casas como en general. Todo el mundo está conectado a internet por las actividades académicas y algunas recreativas también, ¿no? Creas, aquí en casa tengo a alguien viendo películas, videojuegos y haciendo ejercicio. Bueno, pues todo está ahorita colgado ahí. Oye, Angélica, pues bueno, lo que se retoma o se conecta a Alejandro, pues ya estaba interesante la mecánica de hoy porque si no más recuerdo, la idea es que la comunidad haga preguntas de su día, de su día a día, de su entrenamiento, de la parte deportiva, de la parte psicodeportiva, de la parte psicológica. Yo tengo algunas preguntas, no sé si tú también, digo, te estás viendo y revisando, también dándole seguimiento a tus disciplinas deportivas y seguramente ya tendrás, aunque hemos hecho preguntas, ya tendrás seguramente algunas cuestiones que tus deportistas te están preguntando, Alejandra. Sí, sí, Carlos. Angélica, estoy viendo a Alejandra. Sí, 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 lo sé, no, no te preocupes. Sí, efectivamente, nada más para comentarle al auditorio que hoy, la idea es que ustedes nos pregunten sus dudas. Ahorita, salvo que ustedes nos digan específicamente algunas cosas, per se no vamos a empezar dando algún tema como la otra vez, sino que ahorita la idea es resolver las dudas acerca de los aspectos psicológicos en los deportistas ahorita que están en el confinamiento. Entonces, como bien dice Carlos, pues yo estoy asesorando a mi equipo de Esgrima, que no sé si alguno me esté viendo porque sí hubo quien me dijo, ay, tengo clase en ese momento, pero bueno. Entonces, sí, sí han habido algunas circunstancias, ¿no? Este, ha habido un poquito de todo desde lo básico, creo que sí lo comentamos la otra vez, que esta parte de retomar actividades o de estar tanto tiempo con nuestra familia dentro de la casa, pues es un primer tema que se tiene que abordar adecuadamente, ¿no? No es así de fácil, estamos acostumbrados a, por ejemplo, unos me comentaban, no, pues es que yo prácticamente me salgo todo el día y solo veo a mi familia en la noche, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros temas que estuvimos revisando y que he visto y que se ha comentado en otros foros y que sé que es uno de los principales factores que, sobre los que se tienen dudas, ¿no? Entonces, tal vez podríamos... Oye, Angélica. Sí. No, y es que te estás preguntando, ¿ha habido una diferencia en sus relaciones de familia? Porque, digo, algunas de las preguntas son, este, pues, me di cuenta que me peleo más con mis papás o mis hermanos, pero también hubo gente que decía, es que antes me peleaba más, pero ahora me doy cuenta que no peleo tanto. ¿Has tenido algo relacionado a esto? ¿Nos puedes comentar algo sobre las relaciones familiares ahorita? Sí, sí, fíjate que sí, este, me tocó quien, quien incluso empezó, le tocó la tarea de gestor, ¿no? Porque digo, aparte, aparte de mis chicos de Esgrima, también tengo contacto con los chicos de la Facultad de Psicología, con un grupo que nos ayuda ahí en la secretaría, que son los embajadores. Entonces, tengo, tengo varias historias de diferentes ámbitos, no, no solo de los deportistas, pero sí, hubo, hubo quien, quien empezó a ser este mediador y quien, quien empezó a dar esta ayuda o indicios a sus familiares de cómo, cómo abordar esta parte del enojo, del estrés, porque lo que, lo que he encontrado mucho, lo que ha habido mucho es ese estrés dentro de, de la casa. Oye, y Angelica, mira, y las preguntas ya empiezan a caer. Sí, es lo que veo. Ayúdame y ayúdanos a clarificar un poquito. Mira, un saludo a Emerson que nos está mandando ahí un comentario. ¿Qué tanto afectará futbolísticamente o al futbolista la parte psicológica en su rendimiento deportivo? Y yo te diría y yo te diría, no solo al futbolista, a cualquier deportista, Angélica. ¿Cómo afectará? Sí, no, totalmente. Y este, para cualquier, cualquier deporte, pues el aspecto psicológico es fundamental. Al final, los deportistas, los entrenadores, todos los que estamos en ese ámbito, no dejamos de ser humanos y todos tenemos parte de atención, concentración, control emocional. Entonces, híjole, ¿qué tanto afecta? Pues yo, yo ahí sí, he tenido, he tenido discusiones con colegas, ahí tú me dirás, Carlos, de cuál es el porcentaje de la parte del desempeño y es difícil darle un número porque más bien es significativo. Obviamente, la parte del entrenamiento es igual de importante, la parte del ejercicio, la parte de la condición física es igual de importante. Entonces, pues más bien yo creo que es el plus, el sprint, el arrancón, ¿no? Puedes tener toda la parte física, todo el entrenamiento, pero al final, sobre todo en los momentos más duros, en el momento de el pase a las medallas, en el momento de meter el gol, el gol del gane, es ahí donde más peso tiene, ¿no? Esta parte del aspecto psicológico donde tiene que estar bien trabajado porque si no, se puede ir, se puede volar la pelota. Fíjate que, Angélica, te dices algo bien cierto, es muy común, y aquí la comunidad lo está plasmando, es muy común que una gran mayoría de deportistas, sobre todo deportistas que tienen un buen nivel deportivo, entrenadores, comentan que no requieren tener un psicólogo deportivo. y esto es curioso porque cuando hago trabajo con ellos, pues hay gente de mucho nivel, de mucho ritmo deportivo, mucho rendimiento, profesionales, alto rendimiento, y de pronto estas cuestiones te preguntan, yo no lo necesito, pero basta recordar y hacer memoria de pronto de los errores y de los fallos que se han tenido en el deporte, es algo que se hace comúnmente, donde les preguntan si han fallado y curiosamente muchos de los grandes deportistas o de los que son consideran consagrados, si bien han sido determinantes en momentos decisivos para obtener un gran triunfo, híjole, a veces esto que dices es cierto, resultó que lo lleváramos al momento decisivo de una final, de un partido, de un torneo donde falló, digo, tenemos el caso de un gran jugador en España, el mejor jugador del mundo que falló el penal decisivo en la Copa del Mundo, entonces a ese nivel nos vamos y yo les digo que efectivamente la parte psicológica te va a cobrar la factura en el peor momento de tu vida deportiva donde te podrías consagrar o podrías quedarte, entonces ahí está de extremo la parte mental, sí, por supuesto que es para todos y no hay que sobreestimar la parte mental. Alex, creo que ya está de regreso con nosotros. Sí, para que nos ayudes a ir bajando las preguntas porque ya llegaron más. Ya estamos nuevamente conectados, nos están haciendo las preguntas también referente a todos aquellos que nunca han realizado alguna actividad física, qué aspectos motivacionales podemos empezar a implementar con ellos para que no solo comiencen con una rutina de activación física, sino con algunas estrategias mentales para que la motivación, la autoconfianza comience a emparejarse al entrenamiento. Ok, ¿quieres bajar tú el balón, Carlos, o empiezo yo? Bien, bueno, la gente que no ha tenido o que no ha hecho actividad física, realmente tendríamos que hacer un trabajo muy similar como cualquier deportista, ¿en qué sentido? Lo primero que tenemos que entender es para qué quieres hacer activación física. Hay muchas formas o hay muchos motivos por hacer activación física, desde bajar de peso, desde mantenerte saludable, nada más, por una cuestión médica, por recomendación médica, simplemente por recreación. No hay que olvidar que el deporte no necesariamente tiene que ver con competencia, aunque así lo vemos, no siempre tiene que ver con la competencia, aunque al final yo siempre les termino diciendo que la competitividad se va a dar con uno mismo. Si tú estás haciendo ejercicio por una cuestión de salud, por bajar de peso, lo más importante es establecer, siempre tener un programa supervisado de trabajo físico, quien será el que te estará estableciendo junto o de la mano con algún asesor objetivos. Es bien importante plantearse objetivos que sean medibles, esto es fundamental, que puedas medir y para establecer objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables, tienen que ser algo basado en números. Yo sé que es importante decir, me siento bien, me siento mejor, creo que ya bajé, creo que ya me aprieta menos, qué bueno que estas partes que son subjetivas de pronto las notamos, pero vale la pena que te pongas objetivos que puedas medir cuánto de cintura, cuánto peso, que sea medible. Otro punto importante si estás iniciando es que hagas un ejercicio o una actividad que te guste mucho. Empieza de menos a más, menos días, inclusive un objetivo podrá ser de un día a la semana incrementar a dos. Esto da al paso a otro objetivo que es que sea alcanzable. Es importante que pongas un objetivo alcanzable, pero que te implique un poquito de esfuerzo. Vale la pena que lo hagas. A veces nos ponemos objetivos de una vuelta a 360 grados donde decimos a partir de este mes todos los días voy a entrar al gimnasio. No necesariamente sucede y entonces termina el mes y estamos más frustrados y más tristes que otra cosa. Lo ideal es partir desde donde estás y de ahí generar objetivos graduales, alcanzables y que sean medibles. Otro punto importante que yo les digo es que sea un objetivo que te dé un poquito de miedo a alcanzar, que te exija un poquito que sea alcanzable, pero que quieras que realmente cueste un poquito de trabajo, pero que sea alcanzable. Yo creo que con eso más un ejercicio que realmente te guste va a ser la pauta o va a marcar la pauta para que puedas empezar a generar esta competencia interna primero. Sí, yo ahí nada más le resaltaría esta parte de el disfrute de la actividad. A veces no se logran los objetivos, a veces los objetivos fallan, pero ahí es donde entra justamente esta parte de es algo que en verdad te tiene que gustar, tienes que encontrarle el beneficio, tienes que encontrarle el disfrute, tiene que ser algo que en verdad te guste. Esa parte también ayuda mucho para la adherencia a la actividad. Entonces, vamos, para redondearlo y enfatizarlo, porque lo dijiste varias veces, pero sí tiene su peso específico, esta parte de que en verdad te tiene que gustar. Alex, otra pregunta, porque ya se nos están acumulando. Oh no, Alex, te volvimos a perder. Sí, lo volvimos a perder. Yo por ahí había visto una pregunta después de lo del fútbol, justamente era la que seguía. ¿Cuál sería la preparación psicológica al regreso de las actividades para evitar las lesiones? Creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ahorita podrán estar en su casa haciendo más menos actividad, pero en cuanto puedan salir, pues yo creo que a muchos les dará el ansia de, ay sí, voy a correr, voy a hacer y podría pasar este tema de la sobrecarga, ¿no? De exagerarle. Entonces, yo creo que sí es una buena pregunta en el sentido de cómo retomar actividades cuando ya podamos salir de casa. ¿La quieres retomar? Empieza un poquito y ahora sí que la redondeas. Uno de los principales, lo que podría ayudar a evitar estas lesiones, como lo comentó Carlos, ahorita es esta parte de la planeación, ¿no? Empezar con una pequeña evaluación de qué condiciones están y obviamente ahí sí, pues dependerá más o menos de las herramientas que tengan, pero hay formas simples desde esta parte de ver cómo andan en elasticidad, incluso cuando suben escaleras, a mí me pasó la otra vez, fui a subir unas escaleras y me di cuenta que sí estaba perdiendo esa parte de la condición. Entonces, hacer este testeo de dónde están para evitar este decir, no, bueno, ahorita me subo a la bicicleta y le doy 20 kilómetros y ching, ya me lastimé a medio camino. Entonces, hacer esta evaluación inicial de qué tan bien estoy, con la parte de la frecuencia cardíaca hay evaluaciones muy simples donde no necesitas ni siquiera un pulsómetro, este ejercicio de poder tomar tú, tu frecuencia con este 10 segundos y cómo están las pulsaciones y simplemente con un ejercicio simple de empiezo corriendo 5, 10 minutos y yo empezaría con esta parte de primero saber dónde estamos en términos físicos. Y es que si no lo hacemos así, Angélica, corremos el riesgo de que el deportista llegue a todo acelerado y recuperar lo antes posible lo que tenía y qué sucede, hay una carga y un exceso de trabajo que si no supervisamos y que si el entrenador no supervisa correctamente viene la lesión. ¿Por qué? Porque vienen con tanta ansiedad y lo he visto a veces salen de una semana a dos semanas de lesiones y bueno, pues ahorita ya son meses y entonces regresamos con tantas ganas que queremos cargar lo mismo inmediatamente, queremos recuperar y entonces eso es el mejor camino para llegar a una lesión. Hay que planificar nuevamente con base a qué? A un testeo, a una prueba, a un test, las evaluaciones deportivas son fundamentales. Yo ahorita les diría y aunque sé que algunos entrenadores de pronto lo toco y no lo cuestionan mucho es ahorita por ejemplo me preguntan es que ya no se están conectando tanto, hay un poquito en la baja motivacional, es que van a llegar muy mal al torneo. A ver, olvidémonos ahorita de un torneo. Tengo un niño de crisis de ocho años porque diario está conectado a hacer ejercicio. Sí, lo entiendo pero tiene ocho años entonces hay que entender que ahorita no diría lo de menos pero lo secundario es ahorita la competencia que ni siquiera tienes una fecha y ya estamos queriendo regresar y cómo y cómo le hacemos y entonces obliguemos a regresarnos a ver. Lo primero es la salud que ya estamos aquí, lo segundo será cómo regresamos, lo tercero es cómo generamos la planificación para que no haya de verdad lesiones. Ahorita en la Bundesliga, la liga de fútbol, soccer, pues en la primera jornada de seis partidos hubo ocho lesionados y tiene que ver uno por una cuestión de trabajo físico que hay que recuperarse pero también una cuestión mental que no hay que olvidarnos. En la medida en que tu deportista se sienta seguro para desempeñarse deportivamente le vas a dar tranquilidad. En la medida en que se siente el deportista inseguro o que no va a cubrir las expectativas no olviden que el principal recurso que tiene un deportista para salir de donde de donde siente que se le está exigiendo más y no va a rendir o sea es una lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Más tardecito. Sí, quisiera hacer otras dos preguntas que me parecen muy importantes. Una es referente a las lesiones que están teniendo en este momento de confinamiento los deportistas. ¿Qué podemos recomendarles ante esta situación en la cual surgió una lesión y cómo mantener la autoconfianza y disminuir un poco los niveles depresivos o de emocionalidades bajas? Adiós, miss. Bye. Ahí creo que la pregunta era de alguien que no podía subir a la bici, ¿no? Creo que ahí la parte del contexto es importante en el sentido de que se lesionó y le recomendaron bicicleta y no lo puede hacer y entonces eso le está causando esta parte de sentir incluso hasta depresión, así lo menciona. Entonces ahí yo creo que lo primero es este quisiera creer que alguien le está dando seguimiento a esa lesión porque es muy importante la parte de rehabilitación. Ahí sí a nosotros no nos compete decir cómo se está llevando pero sobre todo que le dieran una alternativa porque si no se puede la bicicleta pues tiene que haber algún otro ejercicio que pueda darle seguimiento a esa rehabilitación y es necesario el trabajo de rehabilitación entonces ahí sí cambiar el ejercicio desde el aspecto psicológico pues primero es entender esta parte es tratar de desmenuzar la situación y entender que ahorita es una situación que nos sobrepasa así como lo mencionó ahorita Carlos esta parte de que a muchos ahorita están preocupados por la competencia y se quieren poner rápido a entrenar hay que tomarlo con calma esta parte si requiere muchísima paciencia muchísima tolerancia a la frustración muchísima resiliencia en el sentido de es una circunstancia completamente nueva adversa y lo más importante es la salud entonces ahí sí en ese en particular yo sí lo había visto lo primero que le recomendaría es que le diga a su médico o a su fisioterapeuta que le puedan cambiar el ejercicio porque si efectivamente necesita retomar la parte de la rehabilitación y hacer rehabilitación en casa es muy difícil porque no se tienen los medios necesarios entonces ahí yo creo que sí sería importante esta parte Carlos no sé si quieres agregar algo tu micrófono Carlos ahí estás Angélica gracias sí la verdad es que lo primero es supervisión de esa lesión hay que tener el contexto completo de lo que está pasando en cuanto a la lesión y entiendo que no puedes regresar a bicicleta o hacer el ejercicio que quieres pero la verdad es que ahorita lo primero es lo primero que debes priorizar vaya es la la rehabilitación en su totalidad recuerda que si tú no te rehabilitas bien al 100% la lesión se va a presentar nuevamente de una manera muy sencilla yo no quisiera que tuvieras un historial de lesiones simplemente por las ansias de estar regresando y comiéndote el tiempo y regresar lo más rápido posible yo creo que tienes que evaluar esto replantear lo que quieres y ahorita la prioridad debería ser recuperarse al 100% entiendo la tristeza pero es importante priorizar lo que debe ser en este caso salud siempre que es recuperarte al 100% de la lesión y mañana es la mesa de lesiones deportivas entonces independientemente de si hay alguien que te está supervisando bueno mañana también tienes este foro sobre las lesiones para que puedas ampliar esta parte de que te den alternativas la bicicleta no es lo único yo también alguna vez tuve lesión de rodilla y no podía empezar a la bicicleta pero me dieron muchos otros ejercicios isométricos de elasticidad entonces hay alternativas en eso en eso sí puedes tener una opción que te ayude a sentirte mejor y que te ayude sobre todo a tener esta percepción de progreso porque el problema con la lesión es eso que sientes que te estás estancando y que no puedes hacer nada debe haber una alternativa a la bicicleta ¿qué más? ¿qué otra pregunta Alex? pues mira relacionado también con justo el diagnóstico que se tiene ahorita con los deportistas en los cuales está habiendo un poco ya de irritabilidad un poco ya de angustia un poco de ansiedad varias escuelas varios deportistas están regresando a clases después de ciertas circunstancias en las cuales interrumpieron las actividades ¿qué tanto el entrenador deportivo puede mantener una exigencia para con los deportistas ante este contexto en el cual ya los deportistas están un poco emocionalmente por debajo? ¿quieres empezar Carlos? Ok, ¿qué tanto podemos hacerlo? Estamos hablando Alex si bien entendías mantener la exigencia en este momento o regresando a este momento No, en este momento sabemos que están los entrenadores deportivos con un plan de entrenamiento físico se les están exigiendo evidencias hay un programa en el cual se va siguiendo constantemente pero también sabemos que los deportistas están ya teniendo ciertas situaciones emocionales en donde la motivación y la activación no están al 100 ¿qué tanto el entrenador la pregunta es esa ¿qué tanto el entrenador debe de mantener la exigencia para con el entrenamiento físico? Bien la exigencia se mantiene al final es compromiso responsabilidad y es algo que tenemos que mantener y que generar ¿no? a veces va a requerir mucho más de un entrenador en este caso yo lo veo como el líder ¿en qué sentido? puedo entender y entiendo perfectamente que todos los deportistas pueden estar pasando por situaciones o situaciones de diferentes circunstancias que pueden generar algún desánimo ganas de no trabajar el día de hoy y es natural hace tiempo o la otra charla lo platicamos la verdad es que estos cambios anímicos son naturales que de pronto en la vida de una casa de una familia yo como deportista pueda darle en este momento prioridad de pronto a que la cuestión económica ya cambió y hay que ajustarse de alguna manera cada familia es un contexto y por supuesto que impacta de manera diferente a cada deportista no hay que olvidar esto en cuanto a las sesiones de trabajo se tiene que solicitar y se tiene que incentivar el trabajo obviamente que ya se planificó sin embargo en las situaciones de exigencia yo lo que le pediría a un entrenador o lo que recomienda un entrenador es que sin bajar la exigencia tiene que aterrizar a ser empático tiene que acercarse mucho más a un deportista que está notando que no se está conectando que no está trabajando al 100 yo les recomendaría ser más empáticos y generar un acercamiento mucho más individualizado para poder empezar a entender y a platicar con este deportista en lugar de lo que he visto y ha sucedido desafortunadamente es que en algunos grupos de pronto en el Zoom no bajamos y no terminamos de regañar a los deportistas que nos están comentando entonces lo que sucede es que el deportista mejor ya ni se conecta entonces yo recomiendo una estrategia si alguien si está notando que alguien está bajando en su ritmo en su constancia te acerques de una manera individual para generar una plática un acercamiento mucho más empático créeme que lo va a entender el deportista como lo estás queriendo hacer y evitar esta que se nos vaya al final yo creo que esa empatía es estar mucho más en contacto no bajar el ritmo de trabajo tenemos situaciones que hay que cumplir el ejercicio es algo importante pero no perder de vista esta empatía y este acercamiento en estos momentos va a resultar fundamental para ayudarle a tu deportista si Angélica te gustaría comentar no de eso este creo que está muy completo más bien me gustaría retomar de las primerísimas preguntas que varias acerca de cómo hacer trabajo de psicología del deporte en el entrenamiento de dónde buscar asesoría y de dónde prepararse por ahí alguien que es psicólogo y quiere varias de bueno esas tres en particular donde pues ahí en la misma de GDU en el CED hay un diplomado de psicología del deporte entonces ahí que se metan a la página de la dirección general del deporte universitario y ahí podrán encontrar ese diplomado luego dónde recibir asesoría pues digo la dirección general del deporte tiene asesoría ahorita sólo para para sus equipos para sus equipos representativos en externo no sé si algunos de nosotros estemos dando consulta externa eso sí lo podrían preguntar después en privado o ahí mismo en la dirección y alguien preguntó que cómo trabajar o qué trabajar qué aspectos psicológicos trabajar en el entrenamiento pues necesitas la asesoría porque no es lo mismo o sea tiene que hacerse un programa para el deporte tiene que hacerse una revisión de qué aspectos se necesitan entonces no es ahorita como que así como una receta de cocina que te pueda decir ah tienes que trabajar esto y esto y esto no ahí sí se necesita la asesoría de un psicólogo que te pueda decir qué aspectos o qué necesitas en específico sobre la parte deportiva porque ahí ni siquiera se menciona qué deporte es entonces es como preguntarle al doctor ay me duele aquí qué puedo hacer necesitas decirme qué es aquí necesito el contexto ahí sí para poder dar una asesoría completa se necesita más información entonces igual va lo mismo lo remito al grupo de psicología de la dirección general del deporte listo ya es que esas tres preguntas me estaban ahí picando así de estar desde el inicio y no las hemos bajado entonces ya para seguir con las que con las que vienen y muchas gracias Angélica Gabi Martínez Gabriela Martínez nos pregunta también ¿será positivo que un alumno vaya a entrenar si tuvo en su familia un contagiado o se enfrenta a el duelo por la pérdida por la pérdida de un ser querido del COVID? ¿será positivo que un alumno vaya a entrenar? ok ¿la toco? bien bueno ¿será positivo que vaya a entrenar? mira el ejercicio como tal siempre va a tener una cuestión de catarsis de liberación de desfogue nada más la cuestión del COVID todos sabemos hoy en día que es algo que tenemos que cuidarnos si tuviste contacto o estuviste cercano como cualquiera de nosotros lo podemos tener pues vale la pena primero tocar la parte médica y saber cómo se va a regir tu día a día pero esta es una cuestión no solo de personal o sea si ya asististe al médico si tienes síntomas si estuviste muy cercano pues la cuestión es mantener tu distancia no creo que haya problema con un entrenador porque le comentes que no vas a ir porque tuviste un contacto o estuviste con alguien cercano a COVID yo creo que es cuestión de primero asegurarse que no lo tengas o que si lo tienes yo esperaría que no mantener esta distancia y seguir las indicaciones de salud yo creo que en ese sentido Alex si no me equivoco Angélica es seguir el mismo plan que hoy en día todos seguimos comunicarte con la instancia correspondiente y determinar tu caso una vez que ellos hayan desinuinado la situación contigo de manera particular pues entonces podrás determinar el ejercicio si es posible o no pero yo creo que parte primero de tocar base con la institución de salud más cercana con los teléfonos que tienes o que todos hoy en día tenemos y que nos estamos rigiendo en ello yo creo que lo primero antes de saber si vas a o no entrenar es esto que yo les digo a ver lo deportivo ahorita de pronto puede ser secundario vámonos a lo prioritario que es la salud cuidémonos esta parte y tocar base con la institución que corresponde de salud para que marque y dicte lo que en tu caso particular debes hacer totalmente de acuerdo la parte de salud hay que seguir el protocolo establecido para hacer deporte para ir a la escuela para regresar a trabajar eso no cambia para nadie si estuviste en contacto y hay una sospecha de contagio pues tienes que tomar las medidas y cerciorarte de que no vayas a contagiar a alguien más en el caso de que puedas haberte contagiado y seas asintomático entonces ahí sí no hay duda hay que aclarar esa sospecha y pues ahí sí coincido con Carlos el deporte es catártico y ahí en la medida de lo posible como te vayas sintiendo si el duelo es profundo pues sí sí te ayudaría mucho retomar tus actividades y hacer ejercicio Alex siguiente pregunta aquí tenemos algunas mira sigue la de Rosario con los chicos con discapacidad Rosario con los chicos con discapacidad qué estrategia seguir ay Carlos pues no sé qué estrategia que sí efectivamente sí es que es igual que la pregunta anterior qué estrategia seguir respecto a qué está un poquito ambigua la pregunta ¿no? de entrada pues con los chicos con discapacidad qué estrategia seguir pues obviamente la primera y que es básica pues es la parte de inclusión ¿no? de no de no tener ningún ninguna actitud que pueda ser o discriminante ¿no? así es más allá de eso necesitaríamos un poquito más un poquito más de contexto y si estás hablando de alguien Angélica que pues bueno tiene alguien con discapacidad de haciendo deporte yo entiendo que hay deporte para gente con capacidades diferentes pues bueno lo voy a tocar así porque nos falta contexto si hay deportistas que tienen alguna capacidad diferente pues bueno simplemente seguir el plan de trabajo físico que les han pedido con la finalidad de mantenerse activos en el otro sentido bueno es que falta contexto sin embargo yo creo que yo les diría siempre buscar a su entrenador si están haciendo un trabajo que los asesore para que les dé continuidad en su programa deportivo para que se mantengan haciendo algo en casa es lo que podría decirme a lo mejor nos faltaría contexto Rosario pero bueno ojalá nos puedas escribir para aclararnos un poquito más esta situación listo Alejandro ya te recuperamos prefiero que continúen ustedes la dinámica ofrezco una disculpa en público estoy teniendo mal a la conexión que tengo ahorita no te preocupes entonces vamos con la siguiente ruto campo ¿qué tipo de estrategias podríamos usar para el manejo de ansiedad en situaciones de estrés en momentos decisivos de competencia? pues para manejo de estrés hay muchísimas estrategias y se tiene que hacer un análisis y una revisión de qué estrategia es la más adecuada para cada deportista porque aquí sí tienen que ser trajes a la medida lo que a uno le funciona puede no funcionarle a otro entonces se requiere un diagnóstico una evaluación para ver qué está provocando el estrés cómo combatirlo porque dependiendo de eso podrá ser una u otra estrategia ahorita pues puedo mencionar algunas y Carlos me ayudará a completarlas esta relajación progresiva control de respiración algunos incluso utilizan música entonces pues ahí sí depende depende un poco de la situación y de la persona ahí sí necesitan de nuevo asesoría para poder hacer un programa que sea efectivo no es como darte una aspirina y ya con esto va a pasar hay que hacer un análisis profesional para poder determinar cuál es la mejor opción Carlos algo quieras agregar qué bueno que lo tocas Angélica la verdad es que sí ven al psicólogo como acostumbramos de pronto ver al médico oye tengo esto que me recetas ahí te va la píldora no funcionamos así efectivamente hay que hacer un traje a la medida aunque ya estás hablando de estrategias pues bueno ya nada más complementar con hay otras estrategias de imaginación donde la gente se distrae del entorno habrá cuestiones te puedo decir hay gente hay deportistas que la forma de mantenerse y controlar su ansiedad es precisamente viéndose exitosos habrá quienes se ven con todo lo contrario y se imaginan perdiendo y es algo que no les gusta y les ayuda a meterse en otro trip en otro canal yo creo que son algunas estrategias que de manera general se usan acompañadas de una buena respiración como dice Angélica de una buena técnica de relajación pero habrá que buscar cuál es la mejor para ti para que la puedas empezar a usar pero efectivamente acércate con alguien escríbenos para que podamos determinar ahí de una manera a través de un análisis pues cuál es lo mejor para ti sí yo creo que aquí sí valdría la pena hacer este paréntesis en el sentido de que todas las habilidades psicológicas pues son como cualquier capacidad humana se tienen que aprender y se tienen que desarrollar no es una fórmula mágica de te voy a dar este ejercicio y lo puedes aprender y hacer así ya en la competencia no ese es un mito que yo creo que hay que aprovechar este espacio para decirlo la labor psicológica no es de un día para otro es algo que se entrena es algo que se aprende por ahí está este conocimiento que todo el mundo maneja de necesitas 21 días para hacer un hábito efectivamente es algo así parecido un aprendizaje requiere tiempo requiere ensayo requiere trabajo y aprender a concentrarnos aprender a trabajar nuestras emociones aprender a trabajar nuestros pensamientos requiere tiempo requiere disciplina y este por eso es importante que tengan la asesoría adecuada no entonces ahí este ya dicho esto para las siguientes preguntas que apliquen pues también va esta parte no ok me voy con la siguiente pregunta Mike Edward ah no vamos a decir algo iba a decir que si me haces una te hago una y así vamos este va va entonces ahora tú lee la que sigue cuál es la que sigue David Sánchez es que ya sé ah sí David Sánchez sí así es me toca David Sánchez de qué manera podemos seguir estimulando o desarrollando motivación intrínseca en nuestros deportistas pues la motivación extrínseca no está clara pues el regreso a la competencia no tiene una fecha está interesantísima David esta pregunta porque no es no eres el único hoy nos enfrentamos a una cascada de meses que están avanzando y la parte deportiva por supuesto al no haber fecha al no haber un día en específico pues la motivación del deportista va disminuyendo esto es natural todos los entrenadores hoy deben de entender que tener al 100% si de por sí no lo podemos tener en una en un entorno natural al deportista 100% motivado todos los días hoy es totalmente difícil es muy complicado realmente yo les diría que hoy lo normal es que tengas deportistas pues no tan motivados es normal y no te debe preocupar tanto lo que debemos de ocuparnos sí es qué vamos a hacer yo les recomiendo algo que hemos que se ha diseñado que simplemente en muchos lados es el deportista tiene algo que lo hace diferente en la parte competitiva que es que sea competitivo que sucede que a veces los deportistas siempre estamos y los entrenadores también lo tenemos así buscando la competencia hacia el otro hacia el rival y es válido sin embargo no hay que olvidar ya lo decía al inicio que la competencia contigo mismo no se olvida de hecho es la principal me dicen soy bien competitivo le digo qué bueno entonces vas a competir contra ti mismo no entonces ya no soy competitivo no qué tenemos que hacer es empezar a diseñar dentro de tu programa de trabajo una competencia interna pero no interna con los demás sino personal puedes hacer evaluaciones test ya lo decía Angélica al inicio es muy importante ahorita estarlos evaluando con la finalidad de generar adherencia ¿por qué? porque puedes poner fechas de volver a de otro test de otra evaluación de otro monitoreo donde puedes hacer mecánicas de progresión de progreso físico tan solo no estamos esperando más en esta etapa donde podamos ver una carga o un ejercicio un poco más desarrollado ¿qué buscamos con esto? que la persona se rete a sí misma si en esta etapa hoy en esta fecha 18 de mayo tenemos una cierta capacidad de hacer ejercicio en abdominales en lagartijas ¿qué pasará si con mi trabajo en un mes en dos meses yo sé que en un mes es poco tiempo pero vale la pena poner monitoreos y retos esto es importante todo es juego todo es reto a un mes vamos a ver quién progresa mejor vamos a ver quién está progresando menor en términos de porcentajes ¿sale? entonces yo creo que generar esta competencia interna personal es algo que puedes usar para motivar a tus deportistas listo Angélica perfecto pues me voy con la que sigue estuvo bastante completa esa no le agregaría nada Luisa ¿cómo puedo ayudar a mis deportistas para poder diferenciar los problemas en su hogar y no mezclarlos con su actividad deportiva? uy esta está buena de entrada ahorita por la situación yo más bien te pediría que hablaras con ellos y fueras empática en el sentido de yo entiendo que ahorita la situación en casa puede estar interfiriendo con la actividad deportiva pero es una situación de la que no se pueden abstraer y más bien es importante que los escuches que platiques con ellos que racionalices en el sentido de ver cuál es la problemática porque si es una problemática muy grande pues no van a poder hacer ejercicio me voy a un extremo muy 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 extremo en una situación de violencia familiar pues no le puedes pedir que ignore ese problema en su casa si hay algo serio ¿no? entonces más bien yo ahí te pediría que primero los escuches y entiendas su problemática para que de ahí en la medida de lo posible si no está en tus manos busques ayuda para solucionarlo porque ahorita pues la casa es el entorno donde están y no y pues son alumnos son chicos que dependen de su familia y no es como que puedan agarrar y decir ah bueno pues me voy de mi casa ¿no? hay que ver qué está pasando en casa hay que ver ciertos problemas por qué están interfiriendo entonces ya con esa información con más información sobre cuál es el problema que se está mezclando con la parte deportiva entender y poder darle una mejor solución porque pues aparte cada situación será específica pero ahí sí yo más bien te recomendaría que hables con ellos te acerques y si necesitas ayuda porque son temas difíciles pues la pidas ¿no? ¿Cómo ves Carlos? ¿Algo? Claro es que aquí a veces creemos que el deportista es como el deportista consagrado máximo estandarte del deporte universal y queremos que funcionen así la verdad es que tenemos un perfil ideal de un deportista de alto nivel un perfil psicológico donde no se distrae donde está comprometido pero eso es pues es un perfil ideal acá tenemos un perfil mexicano un perfil nacional un perfil con ciertas con una cultura distinta con un contexto distinto entonces pues tenemos perfiles ideales pero no necesariamente nuestros deportistas pues tienen todos los perfiles ideales de hecho es muy difícil tenerlos así pero vale la pena ser empático como dice Angélica para poder entender el entorno de ese deportista es muy completo Angélica la verdad es que lo dices muy bien tengo aquí un Oscar Yáñez ¿qué libro o lectura me recomiendas para leer sobre motivación para deportistas? gracias mira ahorita no traigo así a la mente y por ahí tengo algunas las que no me quiero levantar pero voy a meter ahorita los comentarios algunas recomendaciones de motivación lo que yo te puedo decir para la motivación es entender que más o menos hay dos tipos de motivación una interna una externa siempre busca la motivación externa es algo que vas a conseguir del entorno por tu por tu desempeño deportivo hay gente que la usa ya que me están diciendo voy a tomar la pregunta que está bajito que es similar a la de la motivación ¿cómo puedo motivarme para entrenar? yo te puedo decir que hay gente que se se motiva con cuestiones externas hablando de motivación interna y externa ¿cómo es esto? híjole a veces híjole lo he visto en todos los extremos a veces unos dicen si bajo mi nivel deportivo si incremento mi ritmo si bajo mis tiempos si me voy a consentir con algo está bien no pasa nada si tienes la posibilidad lo puedes hacer pero yo te yo te diría mejor y esto es para todos que busquemos fortalecer la motivación interna ¿en qué sentido? ya lo decíamos hace rato ponte objetivos muy claros muy concretos con tiempo ponte que sea medible acuérdate ponte una fecha determinada busca un objetivo a cumplir que te exija pero que también sepas que lo puedes lograr pero que sea exigible esto es importante para motivar el desempeño incrementar el nivel deportivo para motivarte hace falta generar objetivos internos también puedes hacer uso de híjole de la música de compañeros en este caso no podemos salir a trabajar con otra gente pero sí hablarle a otra gente o que te hablen hacer uso de estos recursos tecnológicos para darle progreso y monitoreo a tu a tu desempeño pero lo más importante es que te pongas retos de manera personal Angélica pues yo creo que lo que ahorita comentaste también va para la siguiente pregunta de Mike Edward no es pregunta es como una frase motivarme para entrenar ya que se van los ánimos y empiezan a poner excusas creo que ahí también aplica lo que acabas de comentar la parte de la motivación es bastante difícil efectivamente esta parte de poner excusas es muy común es muy frecuente más cuando somos entrenadores es lo que más se batalla con los alumnos esta parte de la motivación ya ahorita lo dijo Carlos ya lo mencionamos en algunas otras preguntas esta parte de la competencia de poner logros objetivos siempre ayuda mucho cuando no la parte intrínseca del mismo deporte todavía ayuda muchísimo más al final cada deportista eligió su deporte por gusto entonces dentro de las cualidades o dentro de las especificidades de cada deporte está el gusto de cada quien yo pongo mi ejemplo con esgrima a mí me encanta esgrima porque es completamente estratégico y es un rasgo personal entonces algunas veces utilizaba esta herramienta para motivar a los chavos en el sentido de a ver este es el juego de estrategia tú haces esto el otro hace esto entonces valerte de los mismos elementos del deporte para hacerlo crecer cuando es un deporte cuando es actividad física pues tiene otras características por ejemplo los corredores o los que hacen el Ironman lo que quieren es la marca el número bajar el tiempo hacerlo más rápido acabar menos cansados entonces esto incluso ahí como que intersectan la parte extrínseca con la intrínseca entre el reto entre la competencia entre entre tener esta competencia contigo mismo pues también puede estar el disfrute de sentirte bien porque a veces cuando haces ejercicio tú mismo cuando acabas todo cansado todo sudado o ya te estás relajando tú mismo tienes que utilizar esos momentos de máximo esfuerzo y disfrutarlos para valorar y para tener esta sensación incluso puedes ser muy consciente de este de neurotransmisores y endorfinas que corren por tu cuerpo tú mismo lo sientes y te sientes bien entonces agarrarte de esos pequeños eslabones para ayudar a la motivación entonces pues así es a la que sigue ok la que sigue bueno dice Blanca Lucero una entrenadora de esgrima que nos da un contexto muy amplio lo conozco fue una situación muy difícil con los chavos con los chavos quieres retomar lo conoces sí 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 ubico perfectamente pues fue una de las de las prepas que que tuvieron un paro muy prologado un paro muy difícil e incluso yo yo hablé con con Blanca un saludo que bueno que nos estás viendo efectivamente tus chicos acaban de pasar por una situación muy complicada porque se quedaron sin clases durante el paro todo el estrés de de que sufrieron mientras esta incertidumbre de que no podían entrenar de que tuvieron que estar entrenando de otro lado y luego viene lo del COVID y pues lo complica todavía más ahora están teniendo clases a distancia y eso también está generando más menos estrés entre algunos de los chicos porque depende mucho de su de su situación para que puedan o no poder sacar adelante su 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 carga académica entonces pues yo sé que los chicos están un poquito desesperados desmotivados podrá haber este estrés ansiedad ahí yo te ofrecería directamente este me ayuda si quieres que hablemos que trabajemos con los chavos con mucho gusto si nos están escuchando ahorita pues tú diles que pues al final tienen tienen a todo un equipo detrás ¿no? aquí sí tenemos que tomar las herramientas que tiene la DGDU va la parte tiene tiene este apoyo psicológico tiene aparte la parte mañana va a ser lo de lesiones luego la parte de nutrición entonces que no se sientan solos yo creo que lo que lo que les podría decir es que no se sientan solos estás tú está el equipo de apoyo psicológico habla con ellos diles que que si necesitan ayuda pues estamos en la disposición de hacerlo entiendo que incluso hace poco me dijiste de la problemática de conectividad que algunos más menos tienen ¿no? entonces ahí sí hay que ir abordando cada uno en lo particular y tratando de ayudarlos ¿no? entonces ahí pues diles que la dirección está en toda la disposición de ayudarlos el equipo de trabajo psicológico también entonces no están solos ¿no? hay un equipo ¿algo más que quieras agregar? Carlos nada incentivarlos y decirles que para todos es igual y para todos ahora sí que el horizonte se va a abrir de alguna u otra manera muy similar también depende de cómo cómo estés enfrentando este momento si te sigues manteniendo activo pensando en que es la forma en la que estás ayudando pues no va a haber forma a todos nos pasa nos está pasando y todos vamos a regresar o igual de desajustados o igual de ajustados no sé cómo lo quieran ver bien tengo miren voy a voy a dar tres autores por ahí que este ya que me lo estaban pidiendo en relación con los libros si quieren buscar algo de José María Buceta o de José Lorenzo González son autores que pueden encontrar buscar en internet pueden hacer la exploración y encontrar una cantidad importante de libros que yo creo que hasta en línea los pueden tener también alguien que le gusta más la escuela cubana en cuanto a la psicología al deporte pueden buscar algo del doctor Francisco García Ucha también ahorita lo voy a escribir para poderlo que lo pueden googlear que lo pueden encontrar y elegir varios libros de los que ellos tengan bueno ahí continuamos por favor Hugo Martínez emocionalmente me dice ¿qué tanto puede resistir un deportista sin practicar al 100% su deporte ya que realizar ejercicios en casa llegar al punto en el cual vaya perdiendo motivación igual algo muy similar a lo que hemos estado platicando ¿cuánto puede resistir un deportista? pues va encaminado va en función Hugo a su rasgo de personalidad aquí hay una cuestión genética que los hace distintos a todos unos somos más resistentes y otros somos un poco más menos resistentes por decirlo de alguna manera unos afrontarán de una mejor manera esta cuestión del aislamiento y su forma de enfrentarlo será a lo mejor apegarse al ejercicio o de una manera muy constante pero a lo mejor habrá otros que no tanto y el hecho de que de pronto no te apegues tanto al deporte y lo enfrentes de otra manera tampoco está mal aquí lo que te puedo decir es que somos distintos lo enfrentamos de manera diferente pero aquí el punto es que siempre veas la forma en la que tengas medidas o formas de enfrentar las situaciones de una manera lo más saludable que puedas ¿cómo nos pega? a todos nos va a pegar diferente unos más otros menos ahí está determinado por una cuestión de personalidad genética pero yo lo que les podría decir a los demás que les está costando es que esto también se entrena esta resiliencia y que pues este momento es un momento precisamente de entrenarla curiosamente la fortaleza mental la resiliencia la tolerancia la frustración pues la entrenas no leyendo un libro sino enfrentándote a ella ¿no? y buscando solucionarla entonces este es un momento donde se puede entrenar y se debe entrenar y así lo debemos ver esta cuestión de fortaleza y de resiliencia ¿sale Hugo? si yo nada más quisiera agregar efectivamente puedes utilizar este momento de crisis para que los mismos deportistas lo vean como una oportunidad ¿no? tienen una oportunidad de desarrollar estas habilidades y de ir adquiriendo la capacidad de tolerar la frustración porque pues es frustrante ¿no? este día a día ya llevamos un poquito de tiempo en el confinamiento pero es justamente un momento un espacio donde aprender estas habilidades entonces pues de las crisis siempre siempre te dan la oportunidad de crecer y desarrollarte yo creo que si lo abordas como eso como una oportunidad de crecimiento con los deportistas pues pueden pueden cambiar el enfoque en vez de verlo algo como negativo pueden pueden empezarlo a ver en positivo ¿no? entonces eso sería lo único que quisiera agregar ahí estamos Angélica gracias ya les estoy escribiendo en el comentario algunos autores para que puedan buscar libros referente a motivación y de muchas cosas más realmente son son personas que han estado en su tiempo en la cabeza con la parte de la psicología deportiva que hemos seguido que hemos aprendido de ellos bueno ahí están algunos de de esas referencias Hugo Martínez gracias Angélica Vascon Elito Corrales sí sí justo esa leía cómo ayudar a nuestros a nuestros alumnos a asimilar los cambios y nuevos protocolos que seguramente tendremos que seguir al retomar la actividad deportiva es una buena pregunta vamos a entrar a esto que le están llamando la nueva normalidad y pues yo creo que de ahí se desprende la posible respuesta de cómo afrontar esta nueva situación pues hay hay que hay que hacerlos conscientes de la de la situación ya en varias ocasiones hemos estado hablando de salud por encima de todo hay que ayudarles a jerarquizar a veces nos gusta rendir al máximo nos gusta ser los super deportistas yo alguna vez cometí ese error de jugarme el físico por el deporte conozco a muchos deportistas que han dicho no 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 importa después me podrán arreglar la rodilla y y podrá estar como nueva pues aquí no aplica no es una situación de salud mundial ni siquiera es algo que nos competa solo en la UNAM es algo que que va a cambiar nuestra perspectiva es algo que debería de cambiar nuestra perspectiva acerca de lo importante de salud no justamente hacer esta reflexión de cómo en México está habiendo un mayor o el rango de edades es entre jóvenes por los problemas de salud asociados que tenemos en nuestra población entonces esta parte yo creo que sí es muy importante visualizarlo reflexionarlo de que tenemos que ser conscientes de que esto nos pegó a todos y que tenemos que trabajar en equipo acatar las medidas de sanidad que se nos muestren y pues yo yo creo que nadie del ámbito del deporte en el sentido de cuando las autoridades determinen que cómo entrenar nadie va a poner en riesgo a los deportistas en el sentido de se establecerán las medidas y pues es eso la observancia de decir esto es trabajo en equipo si yo me cuido cuido a los demás entonces yo creo que por ahí es una forma de abordarlo hacer esta reflexión de lo que pasó de lo que puede pasar si hay un rebote por no acatar las medidas de sanidad entonces pues nada como la información para tomar buenas decisiones bien Angélica y bueno estoy tocando aquí un tema también piensen que nos piden películas no se olviden en la página de Facebook de la Dirección General Deporte Universitario constantemente está mandando recomendaciones de películas de películas que obviamente los deportistas atraen mucho y que traen algún significado la parte de las películas son importantes también como recurso en la parte de psicología los entrenadores pueden hacer uso de este recurso poner películas con alguna temática y analizarlas por qué se juega de esta manera por qué se pierde por qué se ganó por qué la vida de la actriz en dicha película fue complicada hay muchas películas que como entrenadores podemos utilizar hoy en día es un recurso que puedes usar a través de una de distancia puedes no solo dejar o recomendar una película sino simplemente que se haga un análisis después podrás hacer una recomendación una junta en Zoom o donde quieras y poderla debatir creo que son recursos de aprendizaje importantes que no deben de olvidar para la parte psicológica y de análisis mucho la parte psicológica que aquí nos dicen cómo la hacemos cómo la hacemos cómo la hacemos recuerden que no es una fórmula sino es un trabajo donde estamos implementando nuevos hábitos mentales en los deportistas y los hábitos es algo que que lleva mucho tiempo estamos trabajando con chavos de 20 años que queremos hacerles ver que que cambien su forma de pensar que se adapten a las nuevas demandas del entorno y eso es un eso es un trabajo que lleva su tiempo que es de aprendizaje de reflexión de análisis de discusión que que en lo que en donde estamos cambiando tratando de modificar 20 años de otros hábitos o sea cambiar un hábito de 20 años pues esta es complicado pero es el entrenamiento que Angélica nos decía tengo otras aquí unas preguntas nos dice a ver ahí estamos Alberto Alberto Contreras Alberto Contreras gracias Angélica recomendación para manejar manejar un equipo donde existen personas que lo practican por recreación hobby y otras que buscan competir bueno es complicado a veces esto yo me he encontrado esto en los clubes en algunos clubes donde el objetivo es distinto entonces cuando empezamos con objetivos distintos pues realmente es muy difícil que tú puedas salvo que los unifiques es bien difícil porque cada uno está buscando su necesidad se vale claro pero entonces habrá que determinar si de pronto buscas un equipo más competitivo si de pronto el equipo lo transformas en algo más recreativo yo creo que lo principal es plantear por qué o para qué estás creando un equipo deportivo si vas a darle un toque más hobby más lúdico más recreativo más de salud o si va a ser totalmente competitivo yo creo que a veces no nos gusta porque tenemos que dividir al grupo y me dicen es que si divido al grupo ya no ya no se completa entonces pero tenerlos mezclados va a generar ahí un conflicto porque siempre estará el que es súper competitivo y quiere todo ganar y el que va a relajarse y pues esperemos que lo puedas hacer que puedas dividir y determinar cada realmente el rol de cada de cada equipo que puedas conformar ¿sale? es mi recomendación yo ahí me gustaría agregar porque obvio si tuve la experiencia como entrenadora del equipo de Esgrima de ahí de la UNAM y es muy frecuente que llegue gente que no está buscando la competitividad y en ese aspecto pues también depende de ti como entrenador yo por ejemplo ahí sí tengo la firme convicción de que se le tenía que dar inclusión a todos el hecho de que no quisieran ser competitivos también los entrenadores debemos de de meternos esta parte de que tenemos la responsabilidad de fomentar la práctica del deporte y de la activación y si lo quieren hacer a través de un deporte pues está bien entonces a mí sí me gustaba incluirlos para algunos ejercicios los juntaba y para otros sí los separaba en el sentido de pues bueno pues ya esta es la carga extra para los que quieren competir y obviamente solo le bajaba a la exigencia de los que lo buscaban como hobby pero a mí sí me resultó muy productivo incluirlos en el equipo porque al final esta parte de fomentar la unión de fomentar la integración de que se entienda que la parte recreativa la parte social también es importante entonces eso retroalimentaba incluso a los a los del competitivo entonces yo ahí sí de manera personal te recomendaría que depende mucho del deporte si tu deporte se presta para que puedas yo sé que es más trabajo yo sé que es más chamba pero pues nosotros los los que estamos aquí en el deporte los entrenadores yo creo que sí tenemos esta responsabilidad de integrar cada vez y cada vez más gente a la práctica del deportivo en esta pirámide de tenemos la excelencia tenemos el competitivo tenemos el el que lo hace ocasional el del hobby y tenemos que integrar a todos tenemos que fomentar la práctica del deporte en todos los niveles entonces yo en lo particular sí lo hacía porque tiene sus beneficios ¿no? este y pues sí ahí sí dependerá un poquito de tu deporte si puedes hacer un entrenamiento mixto en algunas cosas que sí participen en otras no depende ahí sí del deporte pero yo sí te lo recomendaría si tiene sus beneficios incluir a la gente que lo hace por hobby algunos incluso empezaban a a este a desarrollar un poco de la competitividad y así jalamos más gente a la a la pirámide entonces en la medida de lo posible si los integras ellos mismos tal vez empiecen a desarrollar esa parte competitiva habrá quien sí habrá quien no listo seguimos vámonos con la siguiente te toca te toca a ti o me toca ya me perdí ya no sé no sé sigue Juan Antonio Chávez Torres va pues la leo ok para los entrenadores está una situación extraña nuestro actuar siempre es en el campo y ahora cambia una situación prácticamente virtual nos enfrentamos a retos que no teníamos como el manejo de las tecnologías que no son nuestro campo esto más la situación de confinamiento nos hace enfrentarnos a muchos cambios efectivamente es una situación nueva es una situación diferente y todos nos hemos visto en la necesidad de adquirir nuevas habilidades entonces ahí sí lo homenajaría por ese aspecto perdón pero mi gatita anda aquí dando lata lo abordaría por ese por ese aspecto también para los entrenadores es importante y es necesario tener estas situaciones de cambio a veces estar siempre en el mismo espacio en el mismo escenario nos lleva al confort y dejamos de exigirnos entonces esta es una situación completamente nueva que pues digo yo no dudo que después pueda volver o no a pasar al final es una enfermedad nueva es una pandemia nueva puede haber un rebote después y tal vez puede o no que vaya a haber confinamiento de nuevo pero sin embargo tener estas habilidades y este contacto con las nuevas tecnologías yo creo que es importante yo creo que a nadie le hace daño y este pues ahí sí en particular a mí me consta que la universidad se ha esforzado y ha puesto a disposición de todos sus académicos muchísimas habilidades muchísimas herramientas cursos en líneas tutoriales entonces por lo menos para los los que estamos en la UNAM hemos tenido ese beneficio yo asumo que en otras escuelas universidades en otros ámbitos pues también entonces ahora sí que hay que entrarle al toro por los cuernos todas estas nuevos espacios pues van a ver y el mundo va a cambiar y nunca es una situación estable entonces hay que adquirir nuevas habilidades y adaptarnos así es Angélica yo creo que lo dices muy bien la adaptación que queremos en nuestros deportistas debe de partir de la del entrenador si no no estamos mandando el mensaje coherente ni correcto este bueno este Kuka Huerta buen día algunos deportistas podrán ser canalizados con ustedes ellos lo han pedido últimamente se puede este tocho representativo saludos Kuka Kuka este claro que sí mira más bien tendríamos que poner la UNAM tiene varias este instancias donde pueden hacer contacto y poderlos canalizar a la institución correspondiente hay un programa de atención psicológica a distancia de la facultad de psicología también hay un departamento de psiquiatría y salud mental en la facultad de medicina hay una comisión COVID servicio de orientación de salud este algo es particular con la con psicología del deporte pues bueno directamente con la dirección general deporte universitario yo creo que son este las instancias donde se pueden este tocar de primera instancia y de ahí canalizar con con lo correspondiente pero claro que puedes para eso estamos para que las dependencias podamos tener ese acercamiento y este contacto con las con la población universitaria y de ahí canalizar a la mejor con la mejor decisión necesaria algo más no sé estamos Alex estamos aquí terminamos el pool de preguntas que tenemos aquí que nos están haciendo llegar no sé si alguien más está teniendo por la página este que podamos estar revisando la finalidad de estas charlas es acercarnos con la población para que nos hagan preguntas nos hagan este cuestionamientos a sus inquietudes y a sus dudas no sólo en este panel de psicología revisen por favor la programación es un panel de esta semana que va a estar este integrado por diferentes especialistas a través de la página de la dirección general de deporte universitario donde no sólo psicólogos deportivos sino especialistas nutrición medicina rehabilitación metodólogos estarán haciendo lo propio para poder resolver inquietudes que en este momento se están se están generando ¿listo Angélica? Listo pues efectivamente ya como lo mencionaste estarán estos espacios hasta el viernes ahora sí que misma hora mismo canal sigan aquí las transmisiones de la dirección general del deporte universitario en Facebook Live habrá más expertos más ponentes más paneles y pues muchísimas gracias a todos los que participaron un gusto aclarar aquí sus dudas espero que les haya servido acérquense a los especialistas es importante que fomentemos esta parte de la profesionalización yo creo que Carlos estará de acuerdo conmigo a veces la parte psicológica se menosprecia y no sólo en el deporte sino en todos los aspectos está este este mito esta etiqueta falsa de ay no cómo voy a ir al psicólogo yo no estoy loco no la salud mental es importante para todos ahorita han hecho muchísimo énfasis con la parte del COVID de la importancia de tratar la salud mental está bien es normal todos podemos sentirnos mal pero necesitamos ayuda lo que importa es buscar la asesoría profesional y pues para eso estamos entonces Angélica Larios psicóloga del deporte un gusto estar con ustedes espero poderlos ver aquí en otra ocasión Carlos un gusto estar contigo nuevamente gracias Angélica un gusto estar platicando con todos y de estar un poquito asesorando y platicando de lo que les inquieta a la población universitaria abierta y pues bueno aquí estamos en contacto en la dirección general del deporte universitario nos pueden encontrar gracias nos vemos pronto gracias hasta la próxima hasta luego gracias Gracias. Gracias.